Yo veo lo que ves, un momento para entender Tengo miedo de estar al revés Las paredes suben lo que es Caen sobre mi pies Oh, oh, oh Quiero ver las torcas como yo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quiero ver las cosas como no. Oh, 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 oh. No me pase a un par de corazones Quieres, quieres, my love Quiero que me quieran con vos